Hay una canción, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué cantamos hoy? Cántese un tango. Sí, ahí, no, un tango no sé por qué, yo lo hago mal. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no, ya estamos cerca. Como a nadie he querido, te quiero yo, mi piconera, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como a nadie he querido, te quiero yo, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Ay, la piconera. La piconera, ¿de dónde es esta canción? Pues de la de Andalucía. La piconera, madre, y el piconero. Ay, ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como a nadie he querido, te quiero yo, mi piconera. Como el picón, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Y estamos, a ver, estamos en la calle de Madrid. Bravo Murillo. Bravo Murillo. Y usted se la pasa por esta zona. La gente tendrá, si esto lo ven por internet y por estas cosas, hasta se vuelve famosa, ¿no? Hombre, claro, yo ya lo soy. Ya soy famosa, me conocen por tantas cosas. Ah, bueno. Sí. Imagínense. ¿Cómo es el nombre suyo? ¿Eh? ¿Cómo es el nombre? Leonardo. Leonardo. ¿Qué voz? Se me apel y leonora. En francés, usted. Se me apel, se me apelda. Ya más. Señora Leonardo, pero hay una cosa importante. Usted va caminando y va cantando, con lo cual tiene proyección de voz impresionante y una salud impecable. De verdad, yo no sé lo que es un médico. Con mis 78 años, soy del año 35, 6 de julio del 35. Quiere decirse que el 6 de julio de este verano cumplí 78. Y estas maletas que nosotros cargamos, mira, ahí tenemos una, dos, aquí tenemos la mochila y allá llevamos otra adelante. Sí, sí. Tres maletas. O sea, que usted está vital para cargar maletas y veres, ¿no? Todo. Yo soy una burrita. Hubo un burrito Ortega, ¿verdad? Que matían muy bien los goles. Que estuvo en el Valencia. El burrito Ortega. ¿Cuál es su equipo de fútbol? Hombre, pues, yo empecé a amar al fútbol con el Betis. Real Betis Balompil de Andalucía. Pues nada, ¿no? A la Betis. Ah, para el Betis. Man que pierda. Man que pierda. Sí, yo me he tirado en Andalucía trabajando, pues, como cuarenta y tantos años. ¿Y qué consejo le da a usted a esos jóvenes que tienen poca vitalidad, que no quieren hacer nada? Nada. Ni ayudarme. Ni ayudarla, ¿no? Claro. Pero siempre hay gente buena. Como yo, ¿no? Como tú. Sí, señor. No como tú. Y otros dos que me han ayudado en otros dos viajes que he hecho. ¿Entiendes? Ay, pues, no, pues, con mucho cariño y, aparte, me he hecho una canción que estaba bonita. Oye, te cantaría tantas, tantas te cantaría. Mira. ¿Hasta dónde llegamos nosotros con esta canción? Te voy a cantar. Río Duero, Río Duero. Nadie a contemplar... Es el Río Duero, ¿sabes? Río Duero, Río Duero. Nadie a contemplar te baja. Nadie se detiene a oír. Tu eterna estrofa del agua. Es una poesía de Francia. Madre mía, ¿cómo será? Usted es quietita con un micrófono en la mano, ¿no? Es que soy del Río Duero. Soy de la cuenca del Duero. ¿Eh? Soy Duero de todas las aguas, Río Duero. Que le iría a conocer personas como usted todos los días aquí. Soy cordial de Sevilla. Soy cordial de Sevilla ya por el año 64, 67. Cordial de Sevilla. Cordialidad quiere decir amable. Entre todos los andaluces de Sevilla. Diego Puertas, Gracia Montes, artistas, toreros de todos. Los alesianos de Utrera. Yo estaba en Jerez, en un pueblecito cordial. Con el orfebre marmolejo nos hizo el jazmín de plata. Nos le impusieron en la ayuntamiento de Sevilla. Aquí seguimos cruzando. Estamos conociendo de paso una de las vías más importantes, ¿no? La Bravo Murillo, ¿no? Hombre, fui alcalde, Bravo Murillo. Fue alcalde. Y se ve que, para mí, que fue arquitecto. Porque trazó un Madrid de maravilla. Muy bien, muy bien. ¿Quién? Bravo Murillo. Ah, Bravo Murillo. Jutecto. Alcalde, sí, pero que creo que era Jutecto. Pues nada, esta es una de las vías importantes. Sí, me encanta. Y gracias, doña Leoneo, nos hemos encantado con usted. Despídase de la gente, dígale adiós allá que te está viendo. Ay, yo amo a Madrid. ¿Ah, sí? Yo me siento una madrileña. Como diría aquel en Berlín. Me siento un berlinés. Pues yo siempre me he sentido una madrileña. Aunque soy castellano-leonesa. Y por Castilla y por León, Nuevo Mundo al Yo Colón.